Montevideo Montevideo al oeste, el tranvía de la barra Memorias trae mi guitarra y una historia que contar En camino de las tropas, boliche de las cadenas Los hermanos de mi abuelo, allí solían parar Paladines de la Gresca, gladiadores en la cancha Palo y piña con la hinchada, códigos de urbanidad Paladines de la Gresca, gladiadores en la cancha Palo y piña con la hinchada, códigos de urbanidad Los hermanos de mi abuelo, siendo tres parecen diez Justicieros en chancletas, siempre al borde de la ley El coco era tipo bueno, pero de mala bebida Si se pasaba de trago, armaba lío enseguida Juanucho era juez de fútbol y el negro era boxeo andaga La combinación perfecta pa' vivir a las trompadas Y si los hermanos de mi abuelo, siendo tres parecen diez Justicieros en chancletas, siempre al borde de la ley Un día como de broma frente a la comisaría Al botón que hacía de puerta comienzan a provocar Iba saliendo milicos y los tumbaron de a uno Tras cartón los hermanitos coparon la seccional Enterado del asunto, tuvo que venir mi abuelo Comisario de otros tiempos, procurando intermediar Enterado del asunto, tuvo que venir mi abuelo Comisario de otros tiempos, procurando intermediar Los hermanos de mi abuelo, siendo tres parecen diez Justicieros en chancletas, siempre al borde de la ley 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 Y si los hermanos públicos Con truco escandalas Siempre al borde de la ley